DJ Kennedy que mi perro tiene hambre si le da calambre el RZ los labios ustedes no son bravos lloramos melones con el cabo díganme el café que yo sigo haciendo chico a tu yuleco ustedes toqueriando son más huecos pa' mi pala yola no hay chalecos y estos weyoles o te sacamos guacamoles si es con las pistoles si es con los de gargoles muevele controles o te vacío tu estétoles con los que rojaron que ven a rompa la corte te viste como el púrcalo de molesto todos estos roncan y ninguno puede con la mole se ha salado, sale un sazal y ahora te toca con un alómetro pa' practica y con un caballo que es mi nombre y hace mi mensaje y el primero que se muera es el jefe el que buquea, el que lo pone como el K-3 el que le frontera y le fichea con los ojitos colorados el negrito le campea subele la casita pa' que ve los negritos me miran y me tiran Son cosas mías, porque yo supía Y aunque confía, es que domina Ustedes también mías Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran menos Sigue un pasaco Pa' mí le le voy Doble duro, el del tabaco Prepárense para el atraco Llego el lírico, el barraco Voy en el disco de los huevos, el tabaco Bambino, bájale, coja La de la culada del caoba Vamos a darle fuego a esta mafia boba Cogieron, me equivoqué con el que cantó Y ahora los matis los poseen El baúl de Innova El hombre es clave Cazando en la nave Que se tranquen bajo llave Es un peligro que ande mucho Dobleu con el fave Cabe son tan caro Me ponen el lomo No me arranquen o tomarlo como Nada es que se tire lo que hay en plomo Y le traigo ayomo Y así somos Dándole que escucho a este palomo Lo que es mío lo tomo Y el que se busque como el full lo tomo Yo vengo desde que corren los mundos Desde que tú a tu trombo Y me estoy en paz en los ojos Así es el delatorico Y si piden no la ponen en los trombo Buenas noches se recorta desde el lugar de los hechos El único rapero con derecho A decirte soy el más completo Prospecto de este negocio Por completo Por tanto hay lo mejor Mi proyecto Que me manda molesto Es el efecto Con todo Lo que me han echado Lodo Como se han dejado Que les estoy dando de todo A fin de cuentas Que falta me hace poco Si como tú me dicen Pa' los números Hablan por ser solo Yo nunca he tratado De pasarte el rolo Solo trabajo Vamos a hacerlo con los reggaeton de la mata Los del cacerío Dile dale Dij Dij Kena ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver quiénes quieren, pero digan que no seas piso. Tonto se quedan por fiel. Oye, el turno es del feo, así que tírate esta paté. En vez de uno son tres, de la vez te lo mareé. Soy el que tira como la P, de escuela de Vico y de LDD. A ti se te tranco el golo con el co-colo. Tus sueños de grandeza los escoronos negrólos. Y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando va sucia marginando, ¿no? En vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, saco de trampa. Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienen que matarme. Y no se crea que es de boca pa' afuera con tu escollera. Me pongo necio en la ruñidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, cinco o tres me tienes. Tú no pagas mis deudas ni me das plaza. Es que de verdad no me das. Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Sigo en mi viaje. Directo del clandestinaje. Con un flow salvaje. Soy personaje que se preste pa' el sabotaje. Doy que pueda con el cangrenaje. Hablan de más y no dan pala. Se les acabó el aceite en sus lámparas. Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling. Y a la hora de la verdad salen huyendo como un cerín. Esos mecanismos ya yo los conozco. Llevan mil años tratando de tumbarme el fiojo. No se comparan con la letra mía. Porque viven en la isla, pero de la fantasía. Pana mío, no te duermas con el trío. Pa' nosotros este panco mío va muy ligero. Mi sueño es coser primero. Donde manda capitán, no manda marinero. Este es un junte pa' la historia. De Puerto Rico pa' el mundo en victoria. Haciendo cosas diferentes. Porque yo no estoy pegao. Yo le gusto a la gente. Porque yo quiero que este y al quando. Y le acabo el aceite. Llegamos al labirto. Rape que escucha el sentido. Mujeres mas arriba. Mujeres mas arriba. DJ. DJ. Genevieve. DJ. DJ. Genevieve. DJ. DJ. Genevieve. DJ. 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 Tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, métele en sazón, batería, reggaeton Que los demás lo comentaron, es el hecho Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, ahora vine a pambillao No te duermas de ese lado, mamá En el mundo de Santurbeo yo te parto A que tengo que yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta afeitao Sin espíritu y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han emandao, los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao, pero no han hecho un mandao Los canta bravo y son dos cagao Se han dunqueao, bien habayarteao De Puerto Rico pa' todos los laos Mentele en sazón, batería, reggaeton Que los demás lo pone carterón Mentele en sazón, batería, reggaeton Que los demás lo pone carterón Yo lo que cuento es matucamba pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tum tum Pa' que las discos muevan su pum pum Vuelven a bailar de negro car de easy Pa' la nene y pa' la missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duros pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba a la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, aguacosa, recono Si no me quiere yo no me fogo Yo lo que cuento es matucamba pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tum tum Pa' que las discos muevan sus nalgas con luna y tum 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 Pa' que las discos muevan sus nalgas con luna y tum tum ¡Síguela! ¡Síguela! Paleta, dame paleta ¡No lo pienses más! Sé que tú quieres Déjate de Guille Y cuídate donde te pido Lo Real Party de Marquesina No lo pienses más Lo de La Matica Sé que tú quieres Lo hace DJ Kennedy en la mercadilla ¡Toma! En la mía bien galán, galán No vamos dulces si se van Chúpale ahí Mami Así Así Chúpala, chúpala sin miedo Chúpala, chúpala sin verse W En mi barrio se vende entero y yo ni GFZ Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta Paleta, dame paleta Y en tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta Paleta, dame paleta Acércate a mi Un poquito Espérate Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailar pegadito What we doing baby Dile Bailar pegadito Bailar pegadito Bailar pegadito El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Ajá Púnica La abeja atómica Electrónica Reggaeton es crónica Bailar pegadito Bailada por Y ella se negó Me aprovecho La toco Bailada por La toque Y ella se negó Toma y el front de tumba Buenas noches con Mañeco su compadre El que le va a darle rayo de libertad Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres sumar Acércate a mí ¿Cuándo? Un poquito Ay, ay, ay Quiero sentir Ay, laita Dame un caldito Acércate Te necesito Quiero contigo DJ ¿Quién es? Baila por tanto que Y de ella se mejor Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Y mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tuya suelta el pelo Dile tú Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Colutea Con quién Coquetea Con quién Salgonguea Con quién Oye, para mí, yo que tú Mírala bien Y esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Tuya es postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay, es que el cuisin se crece Yo, cuando le duro Seis veces Dile y andé Lo que le enloquece Que la toque Que la ves Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ves Que la guay Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Con quién Oye, para mí, yo que Oye, para mí, yo que Oye, para mí, yo que Sabe usted un tesoro Yo la adoro El novio se puestó mal Y se convirtió en oro Se hubo Y ando con doble u Yo le hago lo que No le hiciste tú De cara fresca reflejo Es solo viejo Que puede ser tu parejo Mami, me voy lejos Yo nunca la dejo Solve su bellejo Que la toque Que la ve Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guay Ella pasa y se va My, 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 my DJ Le gano a mí Cuando Vas con Tato May May, my, my No la hay So ven y Enséñame Cómo es Yo quiero peguer Yo quiero peguer Con tu vida Soy el ma Pide a tu muchacho Que te dé contacto Borracho a lo macho Contacto No dame contacto, no me dejes intacto, que el impacto me vuelva loco en el acto. Contacto, métele bellaco, coge el break, rompe la ley. Dame contacto, dale el prensa, contacto con ese colegio. Dame contacto, dale el prensa, contacto con ese colegio. May, 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 diga no hay, cuando das contacto. May, 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 no like, sube ni enséñame como es que es. Es, 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 yo quiero ver, ver, como tú la das, oye. Contacto, dame puercando, papi, dame contacto. Dime top algo, dame contacto, dame cuando algo me salgo. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más duro. Esta noche veo duro, duro te doy en lo oscuro. Duros nos pillamos contra el muro, vayamos en la palda y crudo con ese duro. Si tu gato se me toca, con ese me curo. Dale ganaguayas, vamos a matarnos en la raya. Esto no se acaba hasta que tire la cobaya. Paraguay, arrugadita, chócate con la valla, y ya te desorra pa' corarte to' las palas. ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre, desde niña, culeca, no conté que tú eres marrueca. Dile a tu vato que yo no corro con cueca, que ando con el combo de los rompes discotecas. Que ando con el combo de los rompes discotecas. Tú quieres duro, dale duro pa' pidale más duro. Tú quieres duro, dale duro pa' pidale más duro, te corturo. Dale duro pa' pidale más duro, tú quieres duro. Dale duro pa' pidale más duro, tú quieres duro. Dale duro pa' pidale más duro, tú quieres duro. Se llama reggaetón pa'l caserío, con DJ Gennet, vamos a esto, dile. Lo único lo neto que nos firmo pa' lo oscuro, con los mozaletes que... Reggaetón no es de la matica. Y si viene el gato tranquilo, no me juro, va a entrar abajo, que con ese yo me juro. Tú quieres duro, dale duro pa' pidale más duro, tú quieres duro. Dale duro pa' pidale más duro, te corturo. Dale duro pa' pidale más duro, tú quieres duro. Dale duro pa' pidale más duro. Te corturo, dale duro pa' pidale más duro. Vuelve la vallante con Yandel La calle me lo pidió El party se reventó El foro que grite el foro Vuelve la vallante con Yandel La calle me lo pidió El party se reventó El foro que grite el foro Se odió, la calle lo decidió Ustedes gritan, ya ven que se les dio ¿Qué más de esto? Yandel con el calderón Con el asiento perfecto pa'l micrófono Quítate del frente Si me va a pelar el diente Dile pulpa abajo, nena, si no, no caliente Yo no tengo tiempo pa' perder, mujer Yo ya te quiero, lo hago por joder Oye, hoy, mañana, periódico de ayer Te la tiro alante pa' que sepa no te voy a querer Yo soy el que cuando niña te pidieron No te le hacen cara Pero peligro te llama, te mata la curiosidad Y mi sinceridad te choca Tú no me ves la carota Que se joda Somos lo que está de moda Yandel Ando esto es un calderón Yandel Vuelve la vallana con Yandel La calle me lo pilló El party se reventó DJ Yandel Donde quiera que hay un latino Que Dios lo bendiga Vuelve la vallana con Yandel Que Dios lo bendiga Yandel Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con Yandel Yandel De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca bailo Que Dios lo bendiga Yandel Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con Yandel El reggaeton de moda con Yandel Yandel Ella busca activarse sin pensarlo soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes El flow de Gandel Curre un sabor si sola Algo interesante Soy un anagola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca bailo Que Dios lo bendiga Yandel De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca bailo Que Dios lo bendiga Yandel De noche salimos pa' deshacer Que Dios lo bendiga Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con Yandel Yandel Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura Y me buqueo se da cuenta Y me sigue el maquineo Le bateo La rodeo Llego en Dola Yandel Mujeres discoteca bailo La rodeo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Me la tengo que comer Porque soy un anagola Me mantengo el apuro seguro Porque ahora Si no cuerpo miro La rodeo De noche salimos pa' deshacer Que Dios lo bendiga Yandel Su vida no me va a pasar Ya me va a vender Tu quieres conocerme Y yo conocerte Todo el mundo Un millón de copias obligados Ya me va a vender Tú quieres conocerme Y yo conocerte Se llama reggaeton Balcacería Lo hace DJ Kennedy En la mezcla Sígueme en mis redes sociales Dale Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo Dembo Suba y anda Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo 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 Tanto fronte Y Viste Yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llamo Porque le hiciste Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo Dembo Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo Dembo Louritos El alma secreta, Nelly Yo voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres DJ Tengo que observar Janet Tengo que observar Donde quieres No me lo puedes negar Sé que me prefieres Sé que me prefieres Si no Va a dejar que me digas No No hay una oportunidad De este amor Yo creo que me lo merezco De este sincero Ven y luchamos por este amor No quiero mirar atrás De este grano Más guerra ¿Qué pasó? Todavía que voy a la felicidad Ven mía Ven mía De lo reto Sé que los mis ojos están sintiendo 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 Quiero llegar A donde me des No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Por donde vienes No me lo puedes negar Saludos a los muchachos de Cuba Barber Show Dímelo Cuba Billy Ahí está el primo Wow Los tigres de paca A donde viste Lo que viste Los tigres de paca Los tigres de paca D.J. Kennedy a tu perfume de miel a ti y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel a ti, cerro los ojos y quiero sentir a tu perfume de miel a ti, se quedó en tu boca. Ay, pronto salgo de la casa, me preguntan por ti, esa persona que me encuentre, tiene que hablarme, quisiera concentrarme, la mente debe fejar, pero no puedo olvidar, ay mami, por qué me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, por qué me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti. Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel a ti, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel a ti, cierro los ojos y quiero sentir a ti, a tu perfume de miel a ti, a ti. No te miento, no te miento, como las al viento, respira tu aliento, y aunque trato de olvidarte, en mi mente no puedo arrancarte, eh. Es imposible olvidar para esto que siento, que si no quiero regresar a tu amor, pero cuando hoy te encuentro, entiéndeme. Ay, mami, por qué me sucede esto a mi, todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, como ella cuando anda en la noche, como ella cuando anda en la noche, como ella cuando anda en la noche, ella me cura para el sol, y por tu amor, alójate. Dime cuándo tengo que esperar, para que seas mía completa, y llevarte a un buen lugar, donde pide que no nos podamos. Dime cuándo tengo que esperar, para que seas mía completa, y llevarte a un buen lugar, donde pide que no nos podamos. Dime cuándo tengo que esperar, aunque nadie quiera, dime cuándo tengo que esperar, y llevarte a un buen lugar, donde pide que no nos podamos. Dime cuándo tengo que esperar, y llevarte a un buen lugar, donde pide que no nos podamos. Dime cuándo tengo que esperar, y llevarte a un buen lugar, donde pide que no nos podamos. son los clásicos reggaetón clásico lo de la matica para el caserío lo hace dj kennedy en la mezcla baby hoy ahora como anástica perdiendo me la única tiene su práctica la tipo es solida le gusta el alipa se me hace romántica una lunática yo quiero escocarte romarte pero es lo malo que te gusta castigarte poncho mal a conducta castigarte poncho mal a conducta apague esa luz es el actitud ponte salvaje es el actitud si me pides más es la actitud sin piedad es el actitud Apague esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Ey, ey ma, yo te rompo toda Sabes que tú eres mi supercampeona Eres mi titana, seduciéndome como una chitana Te pones pornográfica, bien rápida Cuando se trata de sexo, una diabólica satánica Como te encanta la traga más Así que chúpate los dedos más DJ Plus de la GZ Porque en esto yo soy el más freaky En esto es lo mío cuando se trata de sexo Tú sabes, en esto yo soy vive Con los reyes del perrejo Alcángel de la dietro Con un perreo intenso Que controla un universo Tú eres mi barbicho la GZ Y a mí me encanta cuando tú me mamas Me encanta cuando de ella se toca Su luta se ubica y se ilumina Me encanta cuando voy a hacerlo pa' ver Y se lo trozo Un día sé de ti pero cuando no le da Le da Que eres una fantasma y no le da Es como andar en el mar navegando a cegas Que eres una fantasma y no le da Síguelo baby, dile Estoy empezando Me estaba recordando Cuando te conocí a sentarse salir Me seguiste Si llegaste al sitio Todo me pasó Me vengo, parecía ser que todo andaba bien, pero me lo besó No sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena, eres una fantasma y es difícil Nena, es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y muy real Empezando, estaba recordando, cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste Si llegaste así todo, donde juntos te vimos DJ Parecía ser que todo andaba bien, pero no me lo besó Te muerto el pelo, te quito la camisa Tu pantalón, y después te como completa Este party empieza, güeya, vela como bella frontera Te pichea y se voltea, llamala y desnúbala Esta party empieza, güeya, vela como bella frontera Te pichea y se voltea, llamala y desnúbala Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Nos perdamos tiempo, mami, desnúdate, revéame, bailo, déjame. Nos perdamos tiempo, mami, desnúdate, revéame, bailo, déjame. DJ Janet Ten cuidado con los piratas del Caribe Aquí están los que tienen calibre Los guerreros vanos, invencibles Los que en la guerra siempre sobreviven Son una guerra gangsta Esto es el mundo real Oye que bobo Ahora vamos a ver aquí eres tú No nos parremos a este género, oye Eres no padre El caballo es troya Quitando salsa como boboya Y nos deja flotando en la polla No hagas que es ridículo Dime tan un tiempo a mi cubículo O con el toque yo lo desartículo Ustedes son terrícolos Y tampoco tienen tres testículos Pa' de mantener en los vehículos El que lo desmarra Ya te apito como en la calada Papi man Suele muy manilo pa' mi cuadra Y tú como no me metes cabra Siga rompando Que están buscando que el melón le abra Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quien yo soy Si quieres la guerra pues no Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quien yo soy Si quieres la guerra pues no Quédame wey Y en esta calle no existen los reyes Aquí se muere el primero que me hago un fake Venga te curé No me rompe Caroway Ando pa' su star y rompiendo la ley Aún vemos el cuarto vacío Ja��서 pidiendo que le hunda el popó Chaoco, papi, Chaoco En la estrada me siento el gran peeling la tocó Chaoco, papi, chaoco ¡Vengan hasta mura y lowww que le hunda el popó! Chaoco, papi, chaoco Ella fue loca si yo lo limón la tocó Chaoco, papi, chaoco Dale más shorty, ya activa tu el story Papi, ¿quién tú eres? Baby, baby, mori, mori Que solo aquí le rompe bocina Esa sopa que en boya, Chima lo cocina Bum, bum, suena el sabor pa' la mina No te quede ser de la crema, deja ver nada Ella está que siente que rompe la buena Y sabe que en Chima no suena No digas mi tromba, sé que el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, baby, mori, mori, caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gata está buscando que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella hace la pesi con limón, la toco Saoco, papi, saoco La gata está pidiendo que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella hace la pesi con limón, la toco Saoco, papi, saoco Precisamente es que te voy a meter un foco real Hoy no voy a negociar Hoy te voy a machucar Y si te duermen conmigo te voy a dar Lo queh ich yo te voy a hacer Es cuestión de vacilar Es cuestión de vacilar Es cuestión de aclarar DJ Ӗ ә Allá Me siento super bien Paso Motivado y listo para dar la rota Pa'l de gata caen bien DJ Pra vacilar con mis corincho que es la mitad Cumpliendo el mil por cien Botando humo con mi guille Con mi escorta Detenerme, dime quien Ando en mi neofil, lo que hago y con mi torta Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se resbale Al que se tire No repare y dale Llegó mi vino, ni que Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se resbale Al que se tire No repare y dale Suena lo yanque Se activaron mis tropas La escorta majestuosa Con las pocas pulposas Activa el adicto como el rap Uno, dos, tres El tiempo es testigo que yo he sido el maquile Firme enfocado en los miles Como el sangre a mi me describe Que hasta la tauro me quiere firmar por mi calibre La leona Se pone en peligrosa Para no descarga en la zona Cancha a cancha le voy a penetrar Uno, dos, tres Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se resbale Al que se tire No repare y dale Llegó mi vino Y que se respale Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se resbale Al que se tire No repare y dale Suena lo yanque Y que se te empare Más tú no sabes como yo Ninguno ¿Cómo? Con mi tumbao Ninguno Que te concibe con mi flow Ninguno ¿Cómo? Que te concibe ninguno Porque la chale está activa La canta está activa Mujer está activa Y no la tengo a pagar Cuenta uno Dos Y yo te voy a secuestrar Uno Dos Tres Mira Me siento super bien Motivado y listo para dar la ronda Pa' de gata cae bien Pa' vacilar con mi cojito que la monta Porque te demoras DJ Canon Sé que quieres Aquí llegó el plan B Plan B Plan B Cóprate y notívate Cóprate y notívate Cóprate y notívate Cóprate y notívate Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Vamos a la primera vista Con esa chica de repita Con el esquilito así como la de marita Le gusta que le incita No que se resista Ella no es como se pinta Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero saber Si sabe Como me imagino Sabe Me la voy a comer Ella dice que sabe Cuando lo dice Me da hambre Si se imagina Me imagino Nos vamos a comer Si no pudieras Sabes lo que hay en tu mente Si tu mirada Me dice que eres caliente Que te pone timida Delante de la gente Simulando Que hace mucho Tu pregunta es evidente Olvídate de lo que Tu amiga siente Que tus palabras No son suficientes Porque te demoras Porque te detienes Se que quieres Se te nota Al hablarme Al hablarme Al hablarme Al hablarme Y todas las feminas se ponen bien locas Locas, no vinieron a luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chifra En la disco o en los carros o en cualquier lugar Lo importante es contratarte y también aventurar Solo chingritala, que yo sé que a ella le va a gustar Llévate la capacidad, que yo sé que es liberal En el sexo inmortal, con su flow natural Como culebra, con una furia bestial Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Ella le gusta vacilar todos los weekend Y se jangreala y te lo quita, pero dulce como candy Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela Pero ella cambia de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekend Y se jangreala y te lo quita, pero dulce como candy Súbelo a todas, no te la matica Ella cambia más de novio que de panty B.J. Kennedy Le gusta lo kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La veo la disco casi todos los weekend Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la gama la condenen El comentario se ha regao' Ella gana por no cao' al parecer El guindita se mantiene Le gusta lo Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down Down, girl, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Te está volviendo loco, eh, dile Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú me volverás desorientado Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo, que te ama Como nadie, como loco Amores como el mío Pocos hay Duermo soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey, eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down Down, girl, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down So down DJ, that makes me feel so down DJ, that makes me feel so down Papi, 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 papi Tú no crees, me esperas que la giganteca Más altura en tu sueño te vacuno Más sencillo con la luna por una Dije que yo tengo esta y yo pienso en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa homopoda Papi, pírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, no me dejes sola 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 No te digan que yo tengo escarle, piensa que hace dar ola. Tú padre y tu madre conmigo, bataron la bola. Yo tengo el amor que está pidiendo esa mafola. Si quiere que te haga ahora, no y no me dejen solo. No te digan que no te dejen sola. Dale conmigo, dale conmigo, dale conmigo. Dale conmigo, dale conmigo, dale conmigo, dale conmigo, dale conmigo. Mami, dime, ¿qué es la que tapa? Este es el mejor remix de reggaetón clásico que usted ha escuchado. Mami, dime, ¿qué es la que tapa? Este es el mejor remix de reggaetón clásico que usted ha escuchado. Mami, dime, ¿qué es la que tapa? 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 Zumba. Tonto. 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 Ah, 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 ah. Don, 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 don. Tall, r offenses, un poco de chefs y mi eddy. Ando en bandidae, como el Voltares. Cari de bambino, pega, entrega a salvaje. La noche está pa' un Philly. Yo te quiero ninguna buena. Dico la música un buen DJ. Pongo una del Candy. Un de Janelly Wilson. Una debo cal que también una de es mi. La noche está pa' guipir, fumar, creepy. Así que se la cantaría. Por tu dedo, go the music. Y que pongas una nati de chintur y maldita Una verdad que andes con la misma ropa Hacia abajo soy yo, lo insuperable Hacia abajo soy yo, eres el marzo machismo Hacia abajo soy yo, ubícate y reconocete Hacia abajo soy yo, pa'ca arriba no mire Hacia abajo soy yo, oh, 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 oh Sencillo, hacia abajo soy yo, oh, oh, oh Desde la luna, oh, 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 oh Hacia abajo soy yo, oh, oh Por eso me llamo en el que hablo con los males Hacia abajo soy yo, oh, 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 oh Hacia abajo soy yo, yendo en el BM con mi reggaeton Futsi, saco la boca y en mano, corazón Más de abajo mami, te lo estás pidiendo Es lo que la callas, el tiempo se va a vivir Véngame en la cama, mica lectura Para tu cuerpo saciarte No te sientas sola, ni tengas miedo Que yo quiero castigarte Véngame en la cama, mica lectura para tu cuerpo saciarte no te sientas sola ni tengas miedo dale perro dame castigo métele bello testigo ella quiere castigo dale perro dame castigo métele bello testigo ella quiere castigo dale perro dame castigo métele bello testigo ella quiere castigo dale perro dame castigo métele bello testigo perra yo no te obligo pero si te pillo te patico Perra que hizo mucho lo mendigo Perra como tú no da castigo Dame castigo, dale hasta que rompe el ombligo Castigo, hasta curarme contigo Tira mal de afuera que te sigo Dile a tu perrigo, que si me tiras te lo sigo Tíreme en gallina y le doy trigo Dile que yo sigo, el que tenga ganas el abrigo Vamos con poderle castigo Dale castigo perro, dale castigo Dale castigo perro, dale castigo Dale castigo perro, dale castigo Dame castigo perro, dale castigo Dame castigo perro, dame 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 castigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas tus testigos Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas tus testigos Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas tus testigos Ella quiere castigo Dale, te rogame el castigo Métele, ven, yo te sigo Tira un gocito, un gocito Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, bien maquillá Me desolito cuando ella me toca ir Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, bien maquillá Esto es un mixing desperdicio, dale Sígueme en todas mis redes sociales, mami chula, que estamos en falla Atención, Tiggerón, sígueme tú también DJ Kennedy en la mezcla Holy shit Se levanta, linda de noche, linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apetado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apetado Bien pegao, pegao, pegao Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé, yo lo sé DJ Ya lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apetado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo ve ya pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apetado, bien pegado, pegado, pegado No es Guasa, 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 Guasa Andan frío lento mis líricas los pobizas No es Guasa, 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 Guasa Es que tú no estás bregando como un tranca larga Están abusando, le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien, mírenme a mí Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes vistan de demo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza No te mejoras la garganta, tú listas No he estado este lirisita Si tú no puedes, que tus planes ni se vistas Con tu flow antiguo como el voodoo Viejo como el bugalú, el malo de Guasibribú Tumbado de preso en sus canciones Pero no convives ni en ambiciones Si te atreves tal me dame Guarda el cipel abajo, pa' que antes me lo mames Escucha sobre letras, pa' yo soy un viejo Frotean con cojones pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremilla Andan friolento, mi lírica lo cojilla Pa' que balas locas como zambigote Suplapote es el dueño del mazacote Yo si soy killer, más muestro que los destriles Los matos del lejito como Reggie Miller Oye, tú eres guasa, guasa, guasa Guasa, guasa, tú eres guasa, guasa, envuelve masa Y son más de lo mismo que tú quieres que te diga No se dan cuenta que no dan la liga Y la misma guasa y milla tratando de meter cabra Pero no es que muchos ladrilles cuando sangran Oye, yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el prendomenito Anden una moña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes pa' llenme a mí Hacen falta más personas Maradona es metadona y tú estás muy barrigona De puñetas tú vas a hacer con tu sucia rojo de ojo Conmigo se las cortó A mí no me amenaces lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres calle, tú sabes, es el aguaje No me hagas el tren de calle Es que yo sé que a él le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas más al palo cuando estabas con el otro Frieto, baja en la nube, tus líricas son de hule Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger Si el público les crea alegría bomba, eh Pa' los pinochos del rap reggae Yo lo que suelto es mazucamba, pa'l que se lamba Es que tú no estás bregando con un trangalanga Historietas que no pegan ni con Crazy Glue Yo no tengo yate, ni BMW Pero yo canto mucho más que ajá Y tú pasas de moda como los bambú Hablando claro, esto es pa' todos los pangulas Cada buscador le llega a su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se traca Ya te lo dije, aguanta que llego granpa Pa' que balas locas como San Bigote Son plapotes, el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Los mato de lejitos como Reggie Miller Pa' que balas locas como San Bigote Son plapotes, el dueño del mazacote Yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Los mato de lejitos como Reggie Miller Oye, dirica novata, que te saca la caca, papá Es un look como Chaca Oye, yo que me puse la gabbana Pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama Tú eres más fantacuca que moncho alpaga El que me la hace, me la paga Yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Los mato de lejitos como Reggie Miller Ahora aguanta El que me la hace, me la paga Oye, la cosa sella el corillo bien al gare Nos vamos Un par de juguetes, fuleteas nos llevamos Estamos esos de triplar y la montamos Oye, que nebule, unos cocolés Zumba El plan sigue, el vacilón sigue Vamos, pa' la disco a gastar, mire Con las pacas llenaditos, los carros así calao Esta noche de nosotros vamos ranqueao De momento, no para los guardias Dijeron, baja la ventana, huele a marihuana Señor oficial, con todo el respeto, usted la baja No ves que vamos pa' la disco a buscar Te tengo licencia, tú no tienes ninguna orden de un güey No nos puedes rebuscar ¡Tan buen ley! Estamos chilling socios, a los cuales ya les ganamos Tenemos los culpitos, a la chambón abajo A circuito, las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, pa' Dale hasta abajo Vamos a hacer completo el bailoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo Vámonos a chineos, todo el corillo Que la nota esto me la está explotando El G-Tro, el G-Tro Quitaban todos los cangris cuando vieron Esa diabla en la disco Moviendo ese G-Tro hasta el piso Motivado le decía el corillo ¿Qué? Dale más Oh, dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Dale más Oh, dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Que la nota esto me la está explotando Vamos De camino a la barra Píjate del VIP Vamos a montarla Busca al gata Finas o sata Lo que caiga Corra fuego pa' la yaquera Matarla Yo ando al gare Con el trago Miro pa'l lado Y un socio mío Sin permiso anda fugao Bellaco Bellaco Lo coyeron en una esquina oscura Con una gata perreando Pero lo mangaron En la pisa La socio es su mujer Su mejor amiga Cogió el celular Y ya está choqueando Mira tu marido Está aquí paldeando Salió disparada Como un cohete Llegó rápido a la disco Hecha una demente Se tiraron Se tiraron los agentes Tu mujer llegó sola Para arrestarte Le dio la gata Y también a él lo prendió Y el corillo vacilando Se tira el show Dale más Oh, dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Dale más Oh, dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Dale más Oh, dale más Oh, dale mami Que te está robando el show Dame una mentira Día que te está encendida Más Si te lo pego Ella me pide más Dame una mentira Día que te está encendida Más Día que te está encendida Más Si te lo pego Ella me pide más Son los reggaetón de La Mática Los originales Sígueme en todas mis redes sociales Mami chula Que estamos en fire DJ Kennedy en la mezcla Oh, wow Día que te está encendida Mamá mía, por estar con tanta asatería Patrrap, patrrap, tan tan chulería 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 Patrrap, 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 patrrap Si quieres son baracazongo, yo supongo que esa yegua está buscando un chongo. En tu zona aquí estás tú dictando, dale usala que eso ya tiene hondo. Y dale plancha, plancha, si se engancha, con acetona se quita la mancha. Mami te noto, guía de pancha, cuidado con la avalancha, yo siempre salgo por la puerta anida. Y dale barrera, barrera, con el escobillón, te voy a llevar a otra dimensión. Póngate en el viaje hacia flutón, yo soy el que perejo el sopón. Si quieres que se le dé huella me pide, dame una matrilla. Dígale, te encendía más, si quieres que se le dé huella me pide más. Dame una matrilla. Dígale, te encendía más, si quieres que se le dé huella me pide más. ¿Cuántas mujeres son solteras? Que va a haber claro. Pero soltera, soltera, que levanten la mano a mujeres solteras. ¿Cuántas mujeres está por la cara? En la cama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte el su tonto como quieras. En la cama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte el su tonto como quieras. Ven, ven, ya, camina esa muchacha cuando la mata en tu brazo y se quiere. Ven, ya, camina esa muchacha oyendo. Ella le gusta que le den duro y se la coman Que? A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que? Chocha culo Yo quiero la combi completa Que? Chocha culo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que? A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que fecha camina esa muchacha cuando lavate en duda, como dice que fecha camina esa muchacha cuando... Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera. Dime en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me pides Quiero verte sudando con mi piel ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes, mamí Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes, mamí Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí Dame lo que tienes allá atrás Esa niki jam que le mete reggaetón pa' chicar Dame lo que tienes allá atrás Esa niki jam que le mete reggaetón pa' chicar ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes, mamí Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes, mamí Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí Yo quiero la combi completa Que chocha culo de rap Yo quiero la combi completa Que chocha culo A ella le gusta que le den tur y se la coman A ella le gusta que le den tur y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den tur y se la coman Atención mami chula, viene una segunda parte, me faltaron mucho, wow. Reggaetón de la matica, reggaetón para el caserío, lo hizo DJ Kennedy en la mezcla, sígueme en todas mis redes sociales, que estamos en falla, nos vemos en la otra baby. DJ Kennedy.